Eso es una sombra Es una sombra La sombra de nosotros ¿Sabe qué? Eso está mal editado Aquí no saben editar Fue una que se metió Además, nuestra prima está bien preocupada Porque tiene que ser un personaje No me digas eso De veras, puritita verdadero Ya se fue a su casa para empezar a practicar su personaje Te parece a ese nomás que esa le gana Por el peinado de primera comunión Claudia tiene un personaje que va a ser Mira, ven, mira, ven Mira tan chula el pueblo con las chocas Mira que lindo La peina como las del pueblo Así se peinaba mi hermana para hacer que hacer Así hay, bien, bonita La peina como las del pueblo Así se peinaba en nuestro pueblo ¿Es su pueblo? Cara rara, piernas segualas, panza de safaria Se parece a nuestra prima ¿Sabe una cosa? Es que le dije a mí un peinado recogido Y pues así me lo hizo Recogido es así, mamá Recogido es así Y hueles a pachuli tú Es pachuli El angel Pues huele como a pachuli, mamacita de mi corazón Como remojada de torta Me parece, pero ya, mi hija, váyese Me invitas a la primera comunión Pero entonces, la prima, ¿qué onda? Yo quiero bajar ese Me diste en el mero ojo, vas a ver No, nos vamos a desmayar No, espérate, no te desmayes, hombre Oiga, le vamos a decir una cosa Ay, qué bonita camisa Pero, mire, no más Nos vamos a presentar La roca me traiga mis botas ¿Por qué tiene rojo aquí? Tenga el palo, mijo Ándale Está amarrado No seas necios, hombre Ah, qué necedad Que no Ya ves Ya ves, ahí está 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 Bájese 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 Hola, ¿qué vas a hacer? Diviéndote, diviéndote Diviéndote A ver Empújame, hermana, empújame Espérate, hermana, espérate Hasta patitos vas a hacer ahorita Espérate, a ver Déjame, déjame, déjame a más Mira, déjame, me subo así Está buena, hermana Mira, hermana, mira, hermana Subes, hermana Subes, hermana Eso, subes Eso, eso Usted puede, usted puede, hermana Usted puede, usted puede, hermana Usted puede, hermana Suba, hermana, suba Mira, yo voy a hacer algo que me enseñaron Hermana 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 Tengo que ha cuidado usted su tesorito Hermana Creo que acaba, creo que acaba de dejar su tesorito aquí Cásese con esta cuerda, mire Está bonita Mira lo que voy a hacer Que vengan tus papas y dicen Mira papá, mira papá Mi novio Me violaron ¿Qué quieres hacer? Quítese, quítese Ya me quité, hombre Quítese Esto lo vamos, se me cayó Es que es el acto que vamos a hacer con intocables ¿En serio? No se ha metido, hermana Así como bajaron los Blackish Peas Ah, órale Mira, una otra Subete, súbete Ándale pues Esa va a soltar la cabeza Te juro que va a soltar la cabeza Mira muerte Dime, mira en un segundo Bueno, ahora hasta sin que no salieron No sé Mi pantalón de 300 dólares Perdón, son y mil Te presento Chichirrina Te presento a tu cuñado Se lo compré el Alvarito Todavía Alvarito Alvarito sigue vendiendo sus cosas Te presento a tu cuñado Mira a tu cuñado Le presento Súbase Mucho gusto Súbase, súbase Que se suba Que se suba Que se enamore Súbase Yo lo rompí No, pero todo Dale, yo lo doy puche Ayúdenle mucho Ayúdenle mucho Marito, ¿es en serio que no puedes? No, no, no Marito Ahora sí denle puche Marito, ¿es en serio que no puedes? Es que la pasta no lo deja, hermana Bueno Bueno ¿Con quién no hablas? Bueno No me diga No me diga No me... No me diga No me diga Está bueno ¿Quién era? Que no me dijo Estoy hablando con Beto Zapata Dale, dale, dale Dale, dale tu compadrito Compadrito, compadrito, compadrito Vuelve con su dinero Compadre, compadre ¿Qué pasó, compadre? Acá, Nico Ahí está, ahí está Compadre Ahí está Dale, adelante, compadre Dale, dale, compadre Dale, 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 dale Acá, Nico Es mi vieja ¡Aaah!